DJ Tava Si tu equipo está a mi, si lo quieres cambiar No tienes ni un día, ni seis meses que esperar Claro, te renuevo pa' que puedas mejorar Un embarazo de primera que sí, tú puedes pagar Cámara, internet, mucha vida social Conéctate a tu gente y no pedes más Renuévate con Claro, con descuentos que Hasta el 70% de descuentos, ahí ya no me ligo más Ven a Claro, cambio, renueva a tu equipo Claro, la red donde everything is possible Thank you, Claro